¡Otra vez! Es más bonita que el mes de abril ¡Esa es mi amor! Definitivamente es muy hermosa Hermosa de alma y corazón Oye sufridor, retira la vista de la mía Busca la tuya Y no buscas problema, ¿eh? Porque ella ya es campo minado Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Tarde mañana esperando estoy Para rebosarle la juventud Bajo la sombra de una raya Los dos solitos nadie sabrá Eres preciosa como el jardín Y más hermosa que toda flor Eres preciosa como el jardín Y más hermosa que toda flor Inquieto vivo pensando en ti Déjame pronto volverte a ver Bajo la cumbre de nuestro amor Nuestro destino florecerá Oye, Ángel Habla, profesor, dime Parece que estás enamorado Claro que estoy enamorado De la vida De mi trabajo De la salud De la alegría Por eso estoy feliz, hermano Así que la invito a ustedes Siempre con la sonrisa Siempre con la sonrisa Pase lo que pase Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Cuando te asomas oigo tu voz Al ver tu rostro me da emoción Tarde mañana esperando estoy Para rebosarle la juventud Bajo la sombra de una raya Los dos solitos nadie sabrá El cariño grande de Ángel Guaraca Para todos los enamorados del mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!